¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Muy buenos días, queridos jugadores! Bienvenidos al sorteo del día de hoy, lunes 18 de septiembre del año 2023. El reloj está marcando las 11 en punto de la mañana y te saluda Charlyn Walter con la agradable compañía de Madeline Escobar. ¿Cómo estás, Madeline? Muy bien, Charlyn. Un gusto estarte acompañando en este primer sorteo de inicio de semana de hoy, lunes. ¿Y cómo has estado, Charlyn, el día de hoy? Claro que estoy súper bien, Madeline. Te quiero comentar qué pueden hacer todos nuestros jugadores que nos están viendo y no han podido adquirir su boleto de cualquiera de nuestros juegos electrónicos favoritos, Madeline. Te comento, Charlyn, que es muy fácil, rápido y conveniente. Solo deben elegir su jugada favorita diaria Loto Super Premio a través de mensajito al 555 o ingresando a loto.hn o eligiendo tu yetera electrónica preferida. Ahora sí, Charlyn, coméntanos cuáles van a ser esos dos números afortunados ganadores en premiados. Claro que sí, Madeline. Espero que cada uno de nuestros jugadores tenga su boletito en mano porque se vienen esos dos números favorecidos para premiados. Pero antes, le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Se viene tu primer número ganador y tu primer dígito es, atentos, porque es el cuatro, segundo dígito, uno. Primer número ganador es el cuarenta y uno con su catrachada, Culiche. Segundo número ganador, tu primer dígito, dos. Segundo dígito, seis. Segundo número favorecido es el veintiséis con su catrachada, Profe. Con gusto revito, tus dos números favorecidos son posición uno, cuarenta y uno. Posición dos, veintiséis. Continuamos pegando y ganando con pega tres. Espero que tengas ese boleto en mano porque se vienen esos tres números ganadores en esta hermosa mañana. Atentos, porque se viene tu primer número favorecido y este es... El ochenta y seis, segundo número ganador, veintiséis. Tercer y decisivo número favorecido, sesenta y tres. Con mucho gusto te repito, tus tres números ganadores son ochenta y seis, veintiséis y sesenta y tres. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Madeline Escobar en nuestro juego favorito de diaria. Así es, Chalín. Como lo mencionas, el juego que todos esperan en esta linda mañana. Pero antes, querido jugador, debemos incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo muchísimas suertes, pero tengas ese boleto naranja en mano porque es momento de conocer el número ganador en diaria. Y ese primer dígito es el cinco. Segundo dígito, atento, porque este es el cero. Número ganador en diaria es el cincuenta con su símbolo de sueños, luna nueva. Pero si eres jugador para MultiX, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en diaria. Atento porque ese esfera favorecida en su jugada de MultiX es suerte. Tres X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por tres en diaria. Pero si eres jugador para Mazuna, es momento de conocer cuál es ese esperado número ganador en su jugada de Mazuna. Y esta es, atento y suerte, jugador. El cinco, los números ganadores en diaria es el cincuenta con su símbolo de sueños, luna nueva. Para MultiX, tres X. Y para Mazuna, cincuenta más cinco. Muchísimas felicidades, espero que tengamos muchos ganadores en esta linda mañana, Charlene. Claro que sí, Madeline, nos despedimos de todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. A jugar se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto! ¡Déjame la vida!